Aunque me arrepienta de mi error No voy a curarme esta herida Que yo mismo abrí con un puñal en mi memoria Y sangrará el resto de mi vida Aunque me arrepienta de mi error Ya no puedo verte más Amor Solo en un rincón del corazón Quedará el recuerdo de aquel día Cuando me crucé con la frialdad Y la belleza que vendían esos dos diamantes Que después lloraron tu dolor Y se volvieron mi condenador He abrazado todo mi dolor Viendo que la calma no nada en olvido Siempre vuelve el frío y la humedad Con las sombras que se esconden en un sueño herido He abrazado todo mi dolor Y ya no puedo verte más He pasado el tiempo sin razón Desde que bebí la última gota Que sobre mis labios derramo Los cristales astillados de tu alma rota Como corta el filo del dolor Y de ya no verte más Amor Y lo que me queda por vivir Queriendo olvidarme lo vivido No vale la pena Si al final me persiguen los fantasmas De lo que he perdido Llevo hasta en mi sangre tu dolor Y ya no puedo verte más Amor He abrazado todo mi dolor Viendo que la calma no nada en olvido Siempre vuelve el frío y la humedad Con las sombras que se esconden en un sueño herido He abrazado todo mi dolor Y ya no puedo verte más Amor ¡Gracias!